Me pongo el cinto de tu verdad, ninguna mentira me hará dudar Sobre mi pecho la cura deshasta, tu justicia no la mía me llará Me has dado zapatos que anuncian paz, donde quiera que yo vaya tu evangelio irá Me pongo el cinto de tu salvación, nada me apartará de tu amor Jesús, tú venciste la oscuridad jamás, nada te podrá vencer Y tú, tienes toda la oturidad yo sé, nada me apartará de tu amor No te sé, escudo que más de saber que los problemas me harás vencer Tengo tu palabra en mi corazón, tu palabra es mi espada, ganaré Jesús, tú venciste la oscuridad jamás, nada te podrá vencer Y tú, tienes toda la oturidad yo sé, nada me apartará de tu amor Jesús, tú venciste la oscuridad jamás, nada te podrá vencer Y tú, tienes toda la oturidad jamás, nada te podrá vencer Y tú, tienes toda la oturidad yo sé, nada me apartará de tu amor Es la Biblia especial, pues me guíe en todo lugar Es la Biblia, la verdad, me hace saber mi caminar Dios nos dejó un tesoro poderoso Para enseñarnos toda su verdad Y aunque pasen los años, nunca cambia La Biblia es ese libro sin igual Una lámpara en mi caminar Es la espada que me defenderá Y al tesoro en sus letras hay Es la santa Biblia, un libro especial 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 Pues me guíe en todo lugar Es la santa Biblia, un libro especial Gracias a mí en mi caminar Al leerla puedo conocer Todo lo que Dios para mí dio Al guardarla en mi corazón Encuentro el camino a la salvación Y la sabiduría para honrar a Dios Es la Santa Biblia, libro especial Es la Biblia, la verdad Me hace salvo en mi caminar Es la Biblia, especial Es me guía a todo lugar Es la Biblia, la verdad Me hace salvo en mi caminar Es la Biblia, especial Es me guía a todo lugar Es la Biblia, la verdad Me hace salvo en mi caminar Es la Biblia, la verdad Es la Biblia, la verdad Es la Biblia, la verdad Gracias por ver el video. 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 Muy bien, qué alegre de poder tenerlos aquí a todos juntos para juntos aprender la Palabra de Dios. Bueno, niños, habíamos dicho que íbamos a traer unas preguntas, pero las preguntas se perdieron. Así que entonces para el viernes, listos el viernes, ¿ok? Vamos a decir, digo, vamos a preguntar acerca de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Primera y Segunda de Timoteo. Ah, también vamos a hablar de Tito y Filemón. Bueno, algo así, vamos a hacer preguntas. Así que estén atentos, niños, y esperamos que nos den respuestas para que así veamos que están leyendo la Biblia, ¿verdad, chica? Ajá, 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 pero yo digo que sí la están leyendo porque pues están aquí en las clases, están leyendo la Palabra de Dios. Lo importante es que nos dejamos en nuestro corazón, niños. Muy bien, niños, así que entonces, bueno, qué alegría de poderlos saludar y aquí nos seguiremos yendo mañana, no, no, mañana, el viernes, pero mañana, ¿quién es de mañana? Nos lo va a estar ahí. Ah, sí, 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 nos lo va a estar ahí. Sí, claro, niños, así que no se lo pierdan. Estamos a punto de terminar el Nuevo Testamento, niños, y no nos han mandado los videos del antiguo. Ok, vamos a darles tiempo. ¿Van a ir su video del antiguo? El Nuevo Testamento, niños, queremos saber. Son 66 libros y estamos a punto de permitir un estudio acercado a los libros de la Biblia, así que no se la pierdan porque ya faltan pocos. Sí, niños, ya faltan pocos, así que aquí nos vemos. ¡Les amamos mucho! ¡Hasta luego! Cuídense bastante, los amamos mucho. ¡Van, niños! ¡Hasta pronto! ¡Vale, Sharon! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Adiós! 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 Por cada uno de estos pequeñitos que están aquí, Señor, por cada uno de sus padres que os realmente se conectan, que os permiten que sus nenes se conecten, Señor, para aprender juntos de tu palabra, papito Dios. Aquí todos estamos juntos para aprender de tu palabra, que es lo que tú nos vas a decir a través de ella, Señor. Ayúdanos a que lo que aprendamos en nuestro corazón produzca fruto para la gloria de tu nombre, Señor, y que podamos también cumplir tu palabra, llevar a cabo lo que aprendemos, Señor. Ayúdanos para poder ser hacedores de tu palabra, papito Dios, y así otros puedan conocer también el amor tuyo a través de nosotros, papito Dios. Dios te bendecimos y bendecimos a cada niño, a cada familia, y te doy gracias por cada uno de ellos, desde el más pequeño hasta el más grande de los niños, que se conectan todos los días en economía, y los que después ven la clase, papito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amén, y amén. Muy bien, mis amores, ¿qué hora es? Vamos a dar tiempo para cantar una alabanza, ¿sí? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Una alabanza. A ver, mande corazoncito, sirve un poco, aunque sea uno, vamos a cantarte. Ok, vamos a ver, está Esther Rivera, hola, mi hermanita hermosa. Está también, Karavi, bendiciones, mis hermanas preciosas, gracias, puedo conectar a mis amores. Ahí está, este, a Davidcito, está Sharon y Lea, está, ¿quién más? Ay, ya no los veo, mis amores. Oh, ahí está, Arturito y Hale, hola, mis amores. Ya están bien grandotes ustedes, pero me da mucho gusto de saber de que están con este corazón deseoso de aprender las palabras de Dios. Los extrañamos mucho. Yo me recuerdo de Arturito cuando era así, del pequeñito y Hale también, ahora ya creo que ya me van a alcanzar. Pero, mis amores, gracias porque su corazón de aprender las palabras de Dios, Dios los va a recompensar también como, ah, ¿quién más está por aquí? Hola, ahí está mi prima Rome, Dios te bendiga, Rome, desde Guatemala. Saludos a toda la familia, un fuerte abrazo. Abrazo también a todas mis primas, primos, sobrinas, tíos, a mis papis y logran ver esta programación. Ahí está, miren, ahí mató muchos corazoncitos de la niña Rosana. Hola, mi hermanita preciosa, a ver, a ver, mamita Rosana, Erika Rosana, ¿qué nombre? Hola, ¿cómo estás? Mamita linda siempre también está aquí con un corazón de niña, papel de las palabras de Dios. Y miren, ahí está Anita, mi Anita preciosa, la mamá de Camilita. Besitos a Camilita, mi amor, extrañamos tus videos y tus fotos, mami. Y qué magia, está por aquí, ya no los puedo ver, mis amores. Ahí está Jamie Nelly, gracias por esos corazones, porque si no, no logro ver, mis amores. Hola Jamie Nelly, Joanita, también está ahí Liz y Adelis, el domingo, qué felicidad. Mi corazón estaba así, pero bien grande, de felicidad, porque las vi el domingo, llegaron a la iglesia, mis amores, qué alegre. ¿Quién más, mis amores? Ay, el mundo puede ver, pero a todos los que se conectaron. A ver, no he visto a Jonathan y a Efraín, ahí sí está Ethan, a todos mis amores de Guatemala, a todos mis amores de México, Leo, Josué. Oh, Josué estuvo de cumpleaños, no fue Leo, estuvo de cumpleaños. También Emanuel estuvo de cumpleaños, saludos a Emanuel, Génesis, también saludos a Emanuel, Sofía, Israel, Elías, que también se conectan. ¿A quiénes van, mis amores? Ya no logro ver aquí, ¿quiénes van? A ver, a todos mis amores. Hola tía, Dios me la bendiga, saludos, las amamos mucho, 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 mucho. Desde Berwyn nos sintonizan nuestras niñas. Muy bien, mis amores, qué hermoso tenerlos aquí. Saben, mis amores, que cada vez que nosotros vemos a un niño decir los libros de la Biblia, un texto de la Biblia, nuestro corazón se llena de alegría, imagínense, Dios se podrá tan feliz de poder ver que sus pequeñitos están aprendiendo la palabra de Dios. Y gracias, mis amores, por ese empeño, miren, Davidcito los dijo todos, todos, todos los 39 libros del Antiguo Testamento. Y dice que ya se están aprendiendo los del Nuevo Testamento. Qué hermoso, hemos dicho, mis amores, que el aprender los libros de la Biblia es muy importante como hijos de Dios, como cristianos, saber los libros, saber las historias, y sobre todo reconocer que en este hermoso libro está el plan de salvación, el mensaje de amor de Dios para nosotros, para la humanidad, y para todos aquellos que acepten ese mensaje. ¿Quién está allí? José Cruz. Hola, Jonathan. A ver, aquí no lo veo. Jonathan y Efraín, ¿están allí, mis amores? ¿Ves? Vamos a ver. Sí, échale también por ahí, bendiciones. Gracias por estar aquí a todos mis preciosos niños que también tienen a sus hermanitos que son babies, y ahí están ellos aprendiendo y escuchando la palabra de Dios. Bueno, entonces, yo tengo mucha energía en esta tarde. Quiero cantar una alabanza con ustedes, a ver, ¿cuántos se animan? ¿Cuántos se animan? Entonces, pónganse de pie, vamos a cantar esta alabanza y le vamos a decir a Jesús, gracias Jesús por tu amor, y aquí estamos para agradecerte y darte la gloria a través de nuestras manos, nuestros pies y nuestra voz. Si no se lo saben, vamos a usar las manos. Ok, vamos a ver, este está bien conocido, mis amores, vamos a ver. Dice, vamos a cantar esta, ya se la saben. Así que síganme, mis amores, todos de pie vamos a cantarle a Jesús y le vamos a decir que estamos esperándole. Esta es la razón por la que estamos aquí, mis amores. El aprender su palabra, el estar caminando, confiando en Él, el estar orando, aprendiendo su palabra, el nosotros tener a Cristo en nuestro corazón, es una manera de nosotros estar esperándolo cuando Él regrese. ¿Cuántos se están preparando cuando Cristo venga? ¡Yo! ¿Y cuántos están esperando que Cristo venga? ¡Yo! A ver, corazoncitos, por allí, por allá. Bueno, listos, vamos a cantar esta alabanza entonces. Entonces, le vamos a decir a Jesús, ¡te estamos esperando! ¡Adiós! Tú prometiste que regresarías, todos los tuyos, tú vendrías, tú prometiste que volverías, lo prometiste, lo prometiste, lo prometiste, lo prometiste y más promesas que cumpliste. Vuelverás y estaremos esperándote, volverás y estaremos esperándote, volverás y estaremos adorándote. Vuelverás y estaremos esperándote, Jesús, nuestro Salvador, tú prometiste que regresarías, todos los tuyos, tú vendrías. Jesús, 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 nuestro Salvador. Jesús, 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 nuestro salvador Tú prometiste que regresarías todos tuyos Tú vendrías, tú prometiste que volverías todos tuyos Tú vendrías, lo prometiste, lo prometiste Lo prometiste y más promises ya cumpliste Lo promediste, lo promediste, lo promediste y nos promete ya cumpliste Volverás y estaremos esperándote, volverás y estaremos adorándote Volverás y estaremos esperándote, Jesús, nuestro Salvador Volverás y estaremos esperándote, volverás y estaremos adorándote Volverás y estaremos esperándote Jesús, nuestro salvador Tú eres nuestro rey Jesús, Jesús Tú eres nuestro rey Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Nuestro salvador Jesús, 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 Jesús Nuestro salvador ¡Se acabó! ¡Qué hermoso saber, mis amores! Las promesas de Dios se han cumplido Y aún aquellas que todavía no se van a cumplir Pero se van a cumplir Porque aquí están, en la mayoría de todas del Antiguo Testamento Se cumplieron en el momento que Jesucristo nació ¡Qué hermoso, mis amores! Hemos podido aprender a través de la Biblia Que hemos estado aprendiendo desde Génesis Cómo Jesucristo en cada libro Él estaba allí presente Siendo la esperanza de todos nosotros Cuando llegamos a Mateo, mis amores Y vimos cuando Él nació Luego cuando Él fue crucificado Y resucitó Luego dejó a su Espíritu Santo Y ahora estamos viendo cómo a través de su Espíritu Santo Todos los discípulos y los apóstoles Siguen predicando el Evangelio Siguen expandiendo el Evangelio A todos aquellos que puedan llegar a escucharlo Y sean salvos Hasta que llegó a nosotros, mis amores Ahora tú que estás allí Y todos nosotros somos los que tenemos que seguir Después de Pedro Después de Pablo Después de Santiago Después de Timoteo Después de todos esos hombres que habla la Biblia Que ellos vivieron para Cristo Y ellos en su corazón dijeron Vamos a hablarles a otros de ese Salvador Para que ellos un día puedan vivir con Él para siempre Y decir nosotros creemos en eso Y Dios espera que también hagamos lo mismo, mis amores Muy bien, mis amores Qué hermoso el poder ver tantas promesas en la palabra de Dios Y el hecho de que ustedes estén aquí Es porque ustedes creen en esas verdades No hay otra verdad, mis amores Fuera de la palabra de Dios Por eso la importancia de que nosotros le repetimos, mis amores ¿Por qué? Y que sus papis también lo hacen Porque en este mundo en el que estamos viviendo, mis amores Este mundo no es nuestro hogar Tienen ustedes que recordar que este mundo en el que estamos viviendo Aunque puede ser tan hermoso Aunque ahorita pues nadie quiere salir afuera Pero en este mundo tan hermoso que Dios creó No es nuestro hogar Un día vamos a irnos de aquí Cuando Cristo venga, si estamos vivos Dice la palabra de Dios que vamos a hacer levantarnos Pero si estamos muertos, si ya nos morimos O para los que estén muertos van a resucitar Esa es la esperanza que está aquí En la palabra de Dios Que los muertos en Cristo van a resucitar Y los que estén vivos van a ser transformados Dice que ya no vamos a tener esta hermosura Vamos a ser diferentes Vamos a ser más hermosos, mis amores Vamos a ser transformados Y vamos a tener un nuevo nombre Imagínense, mis amores Qué hermoso, qué emoción Bueno, mis amores Vamos a hablar de este hermoso libro De primera de Pedro ¿Cuántos están aprendiendo los libros del Nuevo Testamento? Son 27, ¿verdad? Y 39 del antiguo Son más poquitos Es más fácil de aprender Entonces, a ver si en esta, la otra semana Yo me animo a grabar un video Diciendo los libros Porque a mí yo quiero ver que ustedes lo hagan, mis amores Felicidades a todos los que lo han hecho Y la razón de eso, ¿por qué, mis amores? No para que sepan O vean que yo sé ¡Uh, la maestra Sarita sabe! Bueno, porque nosotros cada día aprendemos Cada día, mis amores Y sin Dios no somos nada La razón de decirlo Es para animar a los demás Y saber que como hijos de Dios Tenemos que tener esta palabra en nuestra boca En nuestra cabecita Y sobre todo en nuestro corazón Y cada vez, mis amores Que ustedes aprendan la palabra Pídanle a Dios Que Él les ayude Que Él nos ayude Que podamos vivir esa palabra Porque es fácil decirle a ustedes ¡Oh, Jesús es mi sanador! Y cuando estoy enferma ¡Ay, no! ¿Qué me duele aquí? ¿Qué me duele? Y no confiar en nuestro sanador ¿Qué tal si cuando La palabra Es fácil decir ¡Oh, yo voy a amar a todo el mundo! Y cuando alguien te hace algo malo Tu hermanito te pega ¿Tú qué quieres pegar de regreso? ¿Verdad? Que es difícil a veces cumplir La palabra de Dios Es muy fácil decir Yo amo a Cristo Yo creo en Cristo Pero en el momento de la prueba ¿En dónde está esa fe? Y es lo que vamos a hablar aquí Lo que Dios quiere enseñarnos Cada día que nosotros tenemos Que creer en su palabra Y vivir su palabra A veces va a ser difícil Pero es que la vida cristiana No se trata de De que todo va a ser color de rosa Un día Todo va a ser color de rosa En el cielo Pero aquí estamos como en el desierto Como el pueblo de Israel ¿Recuerdan? Cuando salió de Egipto Ellos pasaron por el desierto Aunque pues ahí había mucho calor Y tal vez aguantaron sed En algunos momentos Pero Dios siempre les dio agua Dios siempre les dio de comer Nunca les faltó nada Y siempre se quejaban Pero había un lugar A donde ellos iban a llegar O les iban a tener de todo Así nosotros estamos aquí En este mundo Vamos a pasar por desiertos O sea con problemas A enfermedades Pero aquí no es todo Mis amores Quizá aquí vamos a sufrir De muchas formas Pero nos espera un lugar Más hermoso Que es en el cielo Y eso es lo que le estaba pasando A los cristianos Aquí en el momento Que el apóstol Pablo Digo Pedro Estaba escribiendo Bueno Pablo y Pedro Eran amigos Eran hermanos Seos se conocieron Muchas veces comieron juntos Muchas veces Seos hablaron De la palabra de Dios Que hermoso ¿Verdad mis amores? Entonces en estos tiempos En estas historias Que hemos estado viendo Podemos ver Los primeros días De la iglesia primitiva O sea Aquí podemos nosotros Ver como la iglesia Empezó Y como es que Hasta el día de hoy Nos hacemos llamar cristianos Porque nosotros Reguimos a Cristo Jesús Entonces Perdón mis amores En estas historias De las cartas Que hemos estado viendo Es hermoso ver Que a través de eso Está toda la historia De la iglesia primitiva O sea De la primera iglesia De Cristo Jesús Y si tú vas a Si tú entiendes Y lees bien Lo que aquí dice Cómo fue la primera iglesia De Cristo No te vas a dejar Engañarte Que no Aquella es la verdadera iglesia No Que por allá Dicen verdad Que religión Es la correcta No Es que allá están predicando Y dicen que Hay otras formas De cómo ser salvo No mis amores Aquí dice la verdad Cómo tú eres salvo Cómo tú vas a ser salvo A través de Cristo Y cuál es El único camino No es religión Mis amores El único camino Es Cristo Tener relación Con Cristo Jesús Y eso es lo que Nosotros queremos O sea Lo que yo quiero En mi vida Y lo que quiero también Para mi familia Para mis amigos Y para todos ustedes Que podamos aprender A tener esa relación Con Cristo Jesús A amarlo No por religión No por costumbre Sino que tener Un encuentro Con Jesús Como lo tuvo Pedro Ya hablamos Del apóstol Pablo Qué hermoso Todo lo que el apóstol Pablo Él nos ha compartido En las epístolas Permítanme mis amores Vamos a ver Si puedo poner esto aquí Porque les quiero mostrar Unas fotitas Para que ustedes sepan Quién es el apóstol Pablo Digo Perdón El apóstol Pedro Tengo mucho El apóstol Pedro Digo Pablo Bueno mis amores Vamos a ver Si logro aquí Poderles mostrar algo El apóstol Pedro ¿Quién se acuerda Quién es el apóstol Pedro? ¿Quién fue Pedro? ¿Quién fue Pedro? Mis amores A ver ¿Quién escribe ahí? ¿Quién sabe quién fue Pedro? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué en la Biblia Hay un libro? Bueno más bien dos Dos cartas de Pedro En el libro de Hechos Recuerdan que estuvimos Hablando cerca De la historia De Pedro De Pablo De todos los colaboradores De ellos Cómo ellos Conocieron a Cristo Cómo después de que Jesucristo Se fue al cielo Cómo ellos Siguieron Lo que Jesús Les dijo Que tenían que hacer La gran comisión No pudimos hablar Mucho acerca de eso Pero en la gran comisión Es como decir Lo que Jesús Les dijo Que tenían que hacer Después que Él se fuera Entonces Era de seguir Predicando el evangelio Que la salvación Ya no iba a ser Solo para los judíos Sino la salvación Iba a ser Para todo el mundo Entonces Pedro Pedro ¿Dónde estás? Se me escondió Pedro Mis amores Ahí se los presento Otro día Él se llamaba Simón Pero saben que Mis amores Él fue uno De los discípulos De Cristo Jesús Él fue uno De los discípulos De Cristo Jesús Allí está En el momento Que Jesucristo Empezó su ministerio Allí Allí fue que Que Pedro Conoció a Jesús Ahí está Pedro era un pescador De pescados Pedro era un pescador De peces Mis amores Entonces Permítanme a ver ¿Dónde está mi abejita? Mi abejita Traguesita Ok ¿Dónde está Pedro? Por allí está Pedro Aquí está Pedro Pedro era un pescador Entonces Con sus hermanos Y amigos Estaban allí En el En el En la playa Tratando de pescar Allí fue Allí fue En donde ellos Conocieron a Jesús Y Jesús Lo llamó A que él Fuera ya no Un pescador De peces Sino un pescador De hombres O sea Donde él iba a empezar A hablar De la palabra De Dios Y que la gente Que escuchara El evangelio Iban a poder Este Ser salvos Porque hay muchos Que no conocieron A Cristo Jesús En persona Muchos Que si lo conocieron Pero no quisieron Creer en él Pero Jesús Quería que ellos Siguieran Predicando el evangelio Hasta que ellos Pudieran Entender El propósito Por cual Cristo Jesús Vino a esta tierra Entonces mis amores El apóstol Pedro Después de que Él Pues Conoció a Cristo Jesús Estuvo con él Durante esos tres años De ministerio Viendo como Jesús sanaba Viendo como Jesús Levantaba muertos Viendo como Jesús Sanaba a los enfermos Sanaba a los paralíticos Sanaba a los ciegos Recuerdan Todas esas historias Hermosas Que hemos estado viendo Todo eso Mis amores El apóstol Pedro Lo vio Porque él estuvo Con Cristo Jesús Entonces Pedro era una persona Que no sabía leer No tenía mucho Conocimiento de estudio Pero en esos tres años Y medio que estuvo Con Jesús Él aprendió Todo lo que Un hombre Necesita aprender De la vida Para ser un hombre Sabio Y él aprendió Tanto Tanto del Señor También Él se equivocó Mis amores Cuando negó A Cristo Jesús Recuerda Esa historia Creo que no la tocamos Pero más adelante Cuando usted Más Hagamos más Espacio El estudio De cada libro Vamos a ver Cómo fue Cuando Jesucristo Fue crucificado Pedro No se menciona Allí en ese momento ¿Dónde andaba Pedro? Pedro yo creo Que él andaba Por allá Muy triste Llorando Porque él había Negado A Cristo Jesús Del miedo Cuando estaban Todos persiguiendo A los Cuando estaban Persiguiendo Cuando Judas Llegó Y vendió A Jesús ¿Se recuerdan? Aquí está Judas Vendió A el Señor Al Señor A Jesús Y los soldados Allá atrás Miren Ya listos Para llevarse A Cristo Jesús Pero Pedro Había dicho No yo doy mi vida Por ti Le dijo a Jesús Yo doy mi vida Por ti Yo no voy a dejar Que nadie te agarre Pero que cree Mis amores En ese momento Cuando Judas llegó Pedro era muy enojón ¿Quién es enojón? ¿Quién es enojón Aquí? Ay no No, no No es bueno Ser enojón En ese amor Pero Pedro Era una persona Muy enojón Y en ese momento Él 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 sacó Todo eso Cuando vio Que los soldados Estaban allí Para apresar A Cristo Jesús Él sacó Su espada Y le quitó Una oreja A un soldado ¿Se recuerdan eso? Bueno resulta Que al final Pedro se fue Y no estuvo Cuando crucificaron A Jesús Él sufrió Mucho después Porque Él se arrepintió Jesús lo amaba tanto Lo perdonó Después de eso Mis amores Pedro fue lleno Del Espíritu Santo ¿Recuerdan? En esa escena Cuando lenguas Como de fuego Fueron Puestos encima De las personas Que estaban En la cabeza De las personas Que estaban en ese lugar Esperando por el Espíritu Santo Pedro estaba allí Y después de allí Él predicó Con poder Y muchos Muchos Se salvaron Mis amores Que hermoso Pero antes de eso ¿Saben qué pasó? Cuando Jesucristo Resucitó También Vemos en la historia De Pedro Cómo es que Pedro estaba muy triste Y dijo No pues ya Jesús se murió Y se fue Pero cuando Lo vio Caminando En el En el mar Dijo Ese eres tú Jesús Si eres tú Haz que yo vaya Hacia ti Y Pedro Se baja De la barca Y caminó Y caminó Pero de repente Como que dijo ¿Dónde estoy? Estaba a punto De hundirse Y esa historia De Pedro Nos enseña Una Una hermosa Enseñanza Acerca de la fe De tener nuestros ojos Puestos en Cristo Jesús Bueno Todo eso Eso En esas hermosas Historias Está Pedro Hay otra Estudita Hermosa Que después Cuando ya Bueno Jesucristo Se fue Vino el Espíritu Santo Pedro Empezó A ser Perseguido Y aquí Está en la cárcel Pobre Pedro Por estar predicando Lo llevaron A la cárcel Y ahí empezó Entonces A él A ver Pues como era Sufrir Por ser un cristiano Pero él no iba a parar Porque él estaba Predicando la verdad Después de todo Lo que vivió Con Cristo Jesús Él no iba a parar Mis amores Pero que pasó En esa vez En una cárcel Miren los soldados Bien dormidos Llegó un ángel Y que creen Mis amores Ese ángel Lo sacó De la cárcel Y pues Traspasó La cárcel Traspasó Las paredes Y de repente Pedro Resultó En la casa De los discípulos De uno De los discípulos Tocando la puerta Y la gente Se asustó Dijo Eso no es Pedro Ese es un ángel Total de que Era Pedro El ángel Lo sacó Tantos milagros Hermosos Que podemos ver En la vida De Pedro Mis amores Ese era Pedro ¿Qué más les puedo decir De Pedro? Bueno Tantas historias Hermosas Bueno Esto se me pasó En donde Pedro Vio cuando Jesucristo Fue transformado La transfiguración Pero eso es otro tema Vamos a seguir Entonces Con lo que les quiero decir Acerca de Pablo Digo de Pedro Pedro Vio todas estas hermosas Todos estos Eventos Que él vivió Con Cristo Jesús Y después Que Cristo Jesús Se fue Ya lleno Del Espíritu Santo Él fue un hombre Mis amores Que él No dejó De predicar El Evangelio De Cristo Jesús Porque él quería Que muchos Pudieran conocer Y experimentar El gozo De la salvación Entonces En la primer Carta de Pedro Él Escribe A los cristianos Que se habían Ido huyendo Había muchos cristianos Mis amores En ese tiempo En que ellos Estaban viviendo Estas En que ellos Estaban viviendo En ese tiempo Mis amores Roma Estaba Gobernándolos Roma quería Roma Los mandaban Entonces No eran libres Tenían que hacer Todo lo que Roma Les dijera Y como en Roma Estaban viviendo Emperadores Estaban El César Que era el rey De ese tiempo Entonces Seos Mis amores No podían Libremente Predicar El Evangelio Porque Los Los empezaron A perseguir Los empezaron Y eso Más que todo Era el enemigo El diablo Que no quería Que el Evangelio Siguiera Predicándose Los empezaron A perseguir Y saben Que mis amores Lo triste Que Durante esos tiempos Agarraban A los cristianos Y los crucificaban Vivos Toda esa gente Que ustedes ven Ahí arriba Eran romanos Que llegaban Como que A ver Un Un show O algo así Y Los emperadores O todos los soldados Llevaban A todos los cristianos Allá a ese lugar Como en un Campo O un Como se llama No sé Como se me fue el nombre Un estadio Y llevaba Allá a los cristianos Como a divertirse Y ver como los leones Se los comían Vivos Y que mis amores Ellos nunca Le negaron A Jesús A pesar de todo Lo que ellos vivieron Ellos nunca dijeron Ay no Me va a comer el león Yo lo mejor digo Que no soy cristiano Y que Yo mejor voy a donar Al César Y que yo voy a Obedecer a lo que Diga el Roma Y no Ellos Se la tuvieron Firme Aún A pesar de lo que Ellos estaban pasando Los quemaban Vivos Los leones Se lo comían Y esa era la forma En que el enemigo Quería destruir A los cristianos En la primera iglesia En ese tiempo Ahora tú y yo Mis amores No estamos viviendo Esa persecución De que digan Tú eres cristiano O pues Lleguen a la iglesia Bueno ha pasado Que llegan a la iglesia A disparar Gente Que está mal Pero nosotros Ahorita estamos bien Todavía Podemos ir a la iglesia Podemos decir Soy cristiano Lo único que pueden hacer Es burlarse de ti O reírse de ti Pero Pero nada más Hasta allí Esos cristianos Sufrieron mucho Mis amores Y entonces Por eso El apóstol Pedro Quería ir A Le escribió Esta carta A todos los Cristianos Que se habían Ido Corriendo De Jerusalén Unos Estaban En Macedonia Otros Estaban En Diferentes Partes De Roma Escondidos Entonces Pedro Les escribe Esta carta Para él Asegurarse Que ellos Estuvieran Siguiendo La doctrina Del evangelio De Cristo Jesús Porque recuerden Mis amores Habían llegado Otros hombres Que Como estos Que ven aquí Los fariseos Habían llegado Otros hombres Que ellos Estaban diciendo Que el sacrificio De Jesucristo No era suficiente Que tenían Que hacer ciertas Otras cosas Para ellos Poder ser salvos Y Pedro Igual que Pablo Quería asegurarse Que los cristianos Tanto judíos Como no judíos Ellos Los que habían Creído en Cristo Jesús Ellos estuvieran Seguros Que era Lo que Que fe Tenían ellos Y en que Ellos estaban Creyendo Entonces Él escribe Esa carta A cada uno De ellos Y les dice Que no olviden Que ellos Han sido Rescatados De su Mera de vivir Anterior Y ahora Nos enseña A nosotros También Tú y yo En el momento Que conocemos A Cristo Jesús Nuestras vidas Tienen que ser Diferentes Mis amores No como vive El mundo Como niños Que tú Puedas ver En videos Que salen Haciendo Cosas Que no son De Dios Eso es Vivir De la manera En la manera Del mundo Pero Pedro Viene y les Recuerda Recuerden Que nosotros Fuimos Redimidos O sea Con precio De sangre Del cordero De Dios Que fue Cristo Jesús En los tiempos De 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 En los tiempos De De Los ¿Cómo se Miren? Los israelitas Recuerdan En el monte Sinai Ellos tenían Que Hacer Sacrificios Cuando Dios Les dio Las leyes Ellos tenían Que hacer Diferentes Sacrificios Para poder Para poder Tener Perdón De sus pecados Ahora Y Nuestro Sacrificio Que Dios Nos dio Fue Cristo Jesús Entonces Eso le decía Pedro A los cristianos Y es hermoso Ver como Él les recuerda Aquí algo Que también En el nuevo En el antiguo Testamento Vimos Recuerda Cuando Cuando Él les dice Ustedes son Pueblo Santo Ustedes son Mis Nuevos Sacerdotes O sea Ya nos necesitaban Los sacerdotes Que en el templo De Jerusalén Habían Y ellos Que querían Vestirse Bien Que no tuvieran Ninguna mancha Y eran los sacerdotes Del templo Y todos los Sábados Iban al templo A hacer sacrificios Y con eso Los judíos Pensaban Que ya estaban Bien delante De Dios Pero en su corazón Habían cosas Que a Dios No le agradaban Por eso Dios No Por eso Jesús Muchas veces Los reprendió Muchas veces Les dijo Que eran unos hipócritas Pero Pedro Quería asegurarse Que los cristianos De ese tiempo Que estaban En otros lugares No olvidaran Quienes eran ellos Y aun cuando Ellos estuvieran Pasando por Estas persecuciones Porque escuchaban Que otros Sus hermanos Estaban siendo Perseguidos Y estaban Siendo torturados Estaban siendo Quemados Y de esa manera Los soldados Querían que Mucha gente Al ver eso Ellos dijeran No pues yo Mejor ya no Ya no voy a ser Cristiano Pero muchos Muchos murieron Así mis amores Creyendo en la promesa Que en esta vida No iba a ser todo Sino allá Con Cristo Jesús Entonces El apóstol Pedro Les dice Sean compasivos No paguen Mal con mal Porque en ese tiempo Los romanos Eran muy malos Mis amores Ya no tenemos que Los romanos Eran muy malos Entonces El apóstol Pedro Les dice De la forma Que ustedes Van a mostrar Que son diferentes Y que tienen A Cristo Y que ellos Puedan un día Reconocer a Cristo Es ser diferentes No paguen mal Con mal Porque los ojos De Dios Están sobre La gente buena Entonces Tú quieres Que Dios Te dé a ti Tienes que ser Bueno Porque Dios Escucha las oraciones De los buenos Pero las oraciones De los orgullosos Dios no las Escucha Entonces El apóstol Pedro Les dice Como ustedes Van a querer Que Que Si ustedes Hacen Si ustedes Mueren Por la causa De Cristo Jesús Ustedes Van a recibir La recompensa No como aquellos Que Los metían A la cárcel Porque robaban O porque Le pegaban A otras personas O porque Eran desobedientes Con sus padres Los metían A la cárcel Por algo Que merecían Pero ellos Estaban Yéndose a la cárcel Por algo Que no hicieron Más Más Que seguir A Cristo Y el apóstol Pedro Les dice Pero Ustedes Parecen Para hacer El bien Van A ser Recompensados Entonces Mis amores Aquí Nos vamos a quedar Porque se nos fue El tiempo Y nos quedamos En esto De que el apóstol Pedro Lo que quería decirle A los cristianos En ese tiempo Y nos dice Ahora a nosotros Que nosotros Mis amores Tenemos que poner Todas nuestras Preocupaciones En Cristo Jesús Porque Él Cuida De nosotros No importa Lo que esté Pasando en el mundo Tú tienes que Seguir confiando En Cristo Jesús Ustedes tienen Que tener Su fe Puesta En Cristo Jesús Y todo Lo que vaya A venir En esta vida Mientras estemos Aquí Ustedes van A crecer Mis amores Van a ver Muchas cosas Que no van A agradar A Dios Pero ustedes Tienen la palabra De Dios Y ustedes van A saber Qué es lo que Tienen que hacer Y como dice Nuestro texto Mis amores En Segunda de Pedro Primera de Pedro Dos veinticinco Que nosotros Somos como Esas ovejas Que ya tenemos Un pastor En ese tiempo Los cristianos Estaban por todos lados Y no sabían Qué hacer Y Pedro Le dice Ustedes tienen Un pastor Ustedes no son Como esas ovejitas Que no tienen Pastor Ustedes tienen Su pastor Que es Cristo Jesús Y que Él 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 fue Él vino Él vino Dio su Vida Dio su sangre Por amor A nosotros Pero a Él Al haber Hecho eso Aún Muriendo Por sus enemigos Dios le dio Un hombre Que sobre Todo Nombre A él Un día Todos Nos vamos A doblar De rodillas Aquellos que creemos En él Y aún Los que no Crean En él Se van A doblar De rodillas No para Que se salven Sino porque Ellos tienen Todos van A reconocer Que Jesús Es el Señor Pero ahora Tenemos la oportunidad Nosotros Mis amores De reconocer A Cristo Jesús Como nuestro Salvador Para que un día Cuando él Venga Nos estemos Con él Para siempre Mis amores Perdonen Que ya nos Tenemos Que ir Es tan Hermoso Hablar De la Palabra De Dios Que no Quisiera Uno Terminar Pero Esto Es algo Corto De lo Que la Primer Carta De Pedro Nos Habla Donde Él Habla Todos Los cristianos A que estén Firmes En su Fe A que Sean Buenos A que Ellos No se Olviden Del sacrificio De Cristo Jesús Y que Solamente Necesitamos A Cristo Para ser Salvos Dios Me Los bendiga Y vamos a decirle Gracias Jesús Por tu sacrificio En la cruz Toda la Biblia Habla de Cristo Toda la palabra De Dios Desde Génesis Hasta Apocalipsis Habla de la salvación Para nuestras almas Y gracias a ti Papito Dios Porque tú nos Diste a Cristo Jesús Y a través de Él Tenemos la salvación Te pido En el nombre De Jesús Que cada uno De esos pequeñitos Que escucha Tu palabra Para cada uno De sus padres Cada uno De nosotros Que tenemos La oportunidad De escuchar Este mensaje Nuestro corazón Se haga sensible A tu voz A tu llamado A que te honremos A que vivamos Para ti Así como Esos cristianos Que vivieron Hace tiempo También dieron Su vida Por amor a ti Sufrieron Tanto Señor Pero ellos Sabían De que esta tierra No era Donde ellos Iban a vivir Sino allá Contigo Que nuestros niños Que cada uno Nosotros entendamos Que este mundo No es nuestro hogar Sino nos espera Un hogar Contigo A donde tú Estás preparando Para todo aquel Que crea en ti Gracias por tu sacrificio Gracias por tu sangre Preciosa Derramada Por cada uno De estos pequeñitos Y por cada uno De nosotros Papito Dios En el nombre De Jesús Amén Hasta luego Mis amores Nos vemos Mañana con Marisa Flor Y hasta luego Jesús 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 Mi corazón te canta Mi corazón te canta Jesús Más 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 Ch lyrics Más Más Gracias.